LADRONES Todos los días, algo nuevo me confiesa Y yo solamente, la tengo que escuchar Aunque me duela, tengo que soportar Aunque no quiera, debo aguantar mi dolor Porque no sabe, que su mensajero Se enamoró de ella Y no vive, sin escuchar su voz Quisiera amarla menos Aunque deje de ser mi amiga Y besar todo su cuerpo Sentir sus húmedos labios Pero yo tengo el corazón Porque no quiero ser para ella Solamente un mensajero De amor Un mensajero de amor Disculpa mía Me enamoré en ti Siendo tu mejor amigo Y tu confidente LADRONES LADRONES No se me imagina Como llora mi alma Cada vez que me manda A decirle a él que lo ama Aunque me duela Aunque me duela Tengo que soportar Aunque no quiera Debo aguantar mi dolor Porque no sabe Que su mensajero Se enamoró de ella Y no vive Sin escuchar su voz Quisiera amarla menos Aunque deje de ser mi amiga Y besar todo su cuerpo Sentir sus húmedos labios He dicho tengo el corazón Porque no quiero ser para ella Solamente un mensajero De amor Su mensajero De amor Haberme enamorado de ti Ha sido lo más lindo Que me ha pasado en la vida Las buenas Sí De amor La tentación perfecta La gente La gente La gente Gracias.